Soy mujer que teje sueños, sueños infinitos, sueños reales, sueños fuertes, sin miedo, sin máscara. Soy mujer orgullosa de cómo nací, amo lo que soy y nutro lo que seré. Ser mujer es tomar la decisión de tener el coraje y la voluntad de salir a la guerra sin casa. Soy mujer, vuelo, vagina, vereda, casa itinerante, febril y reverde. Soy mujer, alzo mi voz contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Soy mujer, guerrera y soñadora, aunque me digan despierta ya, no sientan más. Camino y no me detengo, pienso, siento, quiero más y voy por más. Cuando tu alma grite por revivir otra vez, pariendo sueños en desierto, nutriendo lo que seré. Piel, pechos y pies, caracoles del alma viva, fuerza, hermosura mujer, deshace los espejismos. Canta mujer, ríe mujer, fluye, cruza y escala, fuerza de volver, fuerza de volver a nacer. Fuerza de volver, fuerza de volver, fuerza de volver a nacer.